Este amor apasionado anda todo al brotar Por volver, voy camino a la locura Y aunque todo me tortura, sé querer Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez